Hermano, ¿vas pendiente de una playa o qué? Claro, ¿quién no vacila a ir a la playa? Imagínate si tú vas para la playa con tu jevita, vas para la playa, pescadito frito, te llevas al perrito para que vacile también contigo, el mejor fin de semana. Hermano, para eso tienes que tener la mejor indumentaria playera. Claro, hermano. Un short que de verdad te digas, mira, ese pana tiene un short. El pana tiene un estilo elegante. Sí, sí, sí. Queremos hablarle de unas chicas que están haciendo un trabajo genial, Meraki Swingwear. Mira, Meraki Swingwear de verdad tiene los shorts como tú los quieras. Unas telas. Mira, a las muchachas de verdad eso es un traje de baño único. Tiene demasiado estilo porque no se lo van a ver a nadie. Claro, y aparte como sabemos que las mujeres son un poco dominantes. Sí. Porque te lo digo, mira, las mujeres son así, lo voy a decir aquí hermano porque no estamos ocultando a nadie. Y las mujeres son unas dominantes. Claro. Entonces ellas se van con un traje de baño para la playa con un estilito, pero tienen que llevar al novio con algo similar que agave conjunto. Si nos vamos a llevar al perrito, a las perritas, vamos a poner un traje de baño porque vamos todos para la playa. Familia feliz, perrito feliz, novio feliz. Solamente lo puede lograr Meraki Swingwear. Síguenos en todas las redes sociales como arroba meraki.swingwear. Te lo voy a decir una vez, no se te va a olvidar el punto, meraki.swingwear. No dejes el punto. Hermano, y para tener estilo tienes que tener un buen corte de cabello. Hermano, yo considero que tener un buen corte de cabello es lo mejor para mostrar tu estilo ante la gente. Nosotros desde aquí de Comerciaciones en H le mandamos un saludo y un abrazo de buena vibra a nuestros amigos de Roy Ronier Barbershop. Hermano, te cuento. Ajá. Roy Ronier están llevando el proyecto de la barbería con estilo americano a otro nivel. Y están abriendo su primera sucursal en el Parque Roraima en Manaos, Brasil. Es increíble, porque si estás a punto de jugar un partidazo y quieres tener un corte de cabello a la moda. Un estilo elegante, te vas para Roy Ronier Barbershop. Lo tienes ahí en el Parque Roraima, ¿para qué? ¿para dónde vas ahí? No, no, no. Parque Roraima y nuestra sucursal en Cagua, que está ahí con el mismo estilo de siempre. Y si quieres seguirnos en este proyecto de Roy Ronier Brasil, síguenos a través de rirbarbershop.br. Es así. Así que bueno, nos despedimos. No, nos despedimos. Vamos a comenzar, loco. Bienvenidos al séptimo episodio de Conversaciones en H. Señoras y señores, esto es Conversaciones en H. Y hoy tenemos una gran invitada. Una invitada. Mano, faltaba la voz femenina. Sí, sí, hacía falta. Entiendes, faltaba ese toque femenino. Miren, saben que este es el punto de vista de las mujeres. Yo lo defiendo. Pan, se prendió. Por eso hoy traemos una invitada súper especial que está cocinando algo para ustedes. Ya le vamos a comentar qué es. Desde Texas. Bárbara Lozada. Hola. ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos transitando todo a Maracaque para conseguir la señal y poder grabar el programa. Así que lo recibimos aquí. Y bueno, estamos ahí en sintonía con Bárbara. Logramos establecer la conexión porque aquí pasa algo misterioso. Una mierda que se va la luz y se va la señal. Coño, complicado, marico. Pero si es en el suelo, pues. Lo importante es que contra las adversidades. Eso, contra todo. Estamos aquí vacilándonos este rato que vamos a tener una conversación burda interesante. Sí, sí. Bárbara, ¿has visto la película Venom? No. No la he visto. Yo tampoco, yo tampoco la he visto. Yo también. ¿No estás la de Spider-Man, no? Sí. La del villano de Spider-Man, sí. O sea, ¿qué? Marico, yo no sigo ninguna serie. No sé si se llama serio o cómo coño, pero todas las vainas de Marvel. No, es bien. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Agarra, agarra ahí. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca si Marvel es lo mejor? Marico, soy una completa ignorante. O sea, es que he ido al cine a acompañar a mi novio porque me piden y tal y vamos y me quedo dormida. No puede ser que te quedaste dormida en Avengers Infinity War. No sé en cuál, pero como en cinco de esas. Porque, ajá, tengo que ir. ¿Estás loca? Y lo peor es que me paro y hasta el final, veo el final y después se lo cuento a todo el mundo porque no gasten la plata yendo a la baño. ¿Qué películas ves tú? Bueno, uno, el cine no me gusta. Me parece que es como que el ambiente perfecto para dormir. Entonces siempre te veo el cine, me duermo, pero de línea. ¿Estás loca, Marvel? Pero no, soy más de serie, ¿sabes? Es que si me quedo dormida la puedo repetir, la puedo echar para atrás. Pero es más de serie acostada comiéndote un pote de helado viendo Netflix. Exacto, exacto. Y la vaina sí que sí, tengo un chancetito, pum, mi teléfono, los audífonos y vamos a ver la vaina. Y después, chévere. Marico, ¿esas son las chambas? La vaina es que quédate tres horas pegados ahí, una vaina perfecta para dormir. Literal, porque esa película, por ejemplo, La Última de Avengers, duró como siete horas. Marico, ¿qué estás loco? Esa película duró lo que tenía que durar. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no te acuerdas si viste esa película, pero si la viste, quizá dormiste casi que toda una noche. Bueno, pero, ¿qué tienen ustedes que decir de la película? ¿Estuvo buena? ¿La recomiendo? No, no tenemos nada que decir porque no la hemos visto. Estamos esperando que tú sí la vieras. Esperábamos que tú la hubieras visto, pero bueno, ya tenemos, somos los tres opiniones de lo mismo. Bueno, nada, no vimos bueno. Bueno, un coño, vale. Si la gente la vio, que comenten si la vio. Claro. Pero no, yo no la vi, pero sé que es buena. En Rotten Tomatoes, tomatoes, tiene como 64% de tomates malos, pero la gente dice otra cosa y tiene como 89. Ajá, las opiniones están cortadas. Con tufitas, con mantequilla, eso quiere decir que es buena. Exacto, pero bueno, igual, como estamos ahorita, fíjate, a Bárbara no le gusta, no le gusta el cine. Que la disfruten, marico, yo no. Mira, Bárbara, sabes que nosotros tenemos una teoría aquí burda, extraña, que es sobre, que el béisbol en Venezuela como tal, se utiliza tanto como para divertir, entretener al venezolano, a la familia y también como para manipularlo mentalmente. Verga, ¿por qué? Nosotros pensamos que es en cierto modo un control mental porque, fíjate, cada vez que hay algún tipo de problema, alguna cosa bastante aligida en Venezuela, llega la serie del béisbol y entonces muchos juegos tapan todo. Claro, claro, porque le desvía la atención a las personas de lo que está pasando y los sumerge en ese mundo del deporte y del equipo. A mí me gusta más pensar que lo que hace es como que hacerlo, los saca un ratico de la mierda, pues. Exacto, exacto. Es que nosotros no hablamos en el control del sentido, del sentido malo, sino que lo entretiene y lo saca de la realidad donde está. Exacto, exacto. ¿Aló? Mira, estamos aquí, ¿escuchaste el final? Que, no, marico, lo último que escuché fue que el, que tenía una teoría de que el béisbol era para atrozar a la gente y yo les dije que no, que no pensaba eso, que pensaba más bien que era como... Para hacer que la gente se escape del pedo, coño, pensemos en otra vaina, ¿sabes? Claro. Pensemos en una pelota. Es que eso, ese es el sentido de que estamos hablando. Ese es el sentido de que estamos hablando, no en el sentido malo de que domina su mente, sino que lo saca de la realidad donde está a una realidad más feliz. Ajá. O sea, su realidad cambia cuando estás enfocado en el deporte, en un Caracas Magallanes. Ajá. Imagínate, imagínate tú dos compañeros de trabajo, que uno es del Caracas y el otro es del Magallanes. ¿Sendas escorias o dos? Ajá. ¿Sendas escorias que cuando gana el Caracas, el caraquista le manda un poco de gif y vaina al Magallanes? ¿Qué va a estar acordándose esos dos carajos que el dólar sube o X vaina? O sea, no se acuerda de nada. A un coño madre, lo que tienes que reclamar en las nueve ariapas que le metieron y ya. Exacto. Entonces, mira, tú sabes que yo he escuchado y he visto chalequeos del tipo de que te guindan una arepa así fea, dura, al frente de tu casa para burlarse de ti. Marico, es que la gente en los trabajos de pana, que todas esas actividades extracurriculares, marico, se lo vacilan demasiado. Imagínate en una oficina cuánto chalequeo nos genera el béisbol. Sí, no, marico, es demasiado. Y eso es, y eso es muy venezolano, ¿sabes? Ajá. Porque, porque yo no he visto chalequeos del otro lado de pana. O sea, aquí, por ejemplo, aquí en las oficinas son y que es tu cumpleaños y entonces todo el mundo estragonero. El almuerzo, happy birthday y bye. Aquí no, marico, aquí es y que cumple este año hoy, mañana, no. Y entonces si la persona, si esa persona no fue el día de tu cumpleaños, no es que el día siguiente es el feliz cumpleaños, pero ayer no, es como que ya pasó tu cumpleaños, ya no tengo nada que decirte, bye. Claro, 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 ese es el problema de esas sociedades que son frías. En cambio, en Venezuela el cumpleaños es una semana, bueno, cuidado, un mes. No, el fin de semana nos vamos para la playa, cata, que todo, foto de pinga y después, bueno. Y que marico, vámonos para la playa por mi cumpleaños, pero cumpleaños hace tres días, no, no importa, vamos marico. Ah, ok, dale, sí va. Mira, y tú no trabajas con ninguna venezolana, alguien que esté por ahí, que conozcas, sí. Por aquí venezolana, mira, si hay burda, viste, tú sabes que yo estoy en Estados Unidos, pero yo nací en Miami, que es donde estamos. No, tú no estás en donde, de dónde, de dónde nos llaman. Estoy en Dallas, Texas. Oh, en Dallas, Texas. Coño, que de pinga. Aquí es un poquito más relajado. ¿Pega frío bastante? No, marico, sigue siendo un estado del sur, frío gente de Nueva York y esas bailas. Sigue siendo un estado del sur, pero es más frío que Miami, porque Miami prácticamente es Caribe, bueno. Aquí sí está de nieve. Yo pensé que estás en Alaska, pero yo dije, mira, cuánto grados o cero estás. No, no, es más, yo estoy relativamente cerca de Miami. Estoy a, este, que como, no, de Miami sí como a 24 horas, porque Miami está al sur de la Florida. Pero de Florida a Florida estoy como a 10 horas, bueno. O sea, de aquí de mi casa a Destin, a las playas que están así como más cerquitas, son 12 horas. Estás loca, yo estoy pensando que Dallas es aquel llano, la vaina. Vaquero. No, sí, es un llano, total. Aquí, marico, tú ves de repente, pasas el down down y vas un poquito más adelante y de repente ves a la derecha y tienes 45 vacas. Es que, marico, no. Marico, no, no, ¿qué es esto? Pero, 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 estamos, estamos pequeños de México, marico, entonces estamos abajo. Ah, coño, entonces por eso no hay tantos venezolanos, ya los mexicanos ocuparon todos los espacios. Pero, no, exacto, mexicanos, si hay papi, pero te los regalo, o sea. Mira, yo una vez, yo, mira, yo. El vino de aquí es un corrido. Yo, yo, yo una vez trabajé en cocina con unos mexicanos, marico, son demasiado piedra. No, marico, son, no, mira, si hay sus excepciones en la regla, claro que sí, pero son, y que he contado con las manos, porque generalmente, no es por ser malos, de verdad que no, son extremadamente trabajadoras. Sí, no, no, eso sí, eso sí, de plana que. Trabajan como unos oscuros, pero uno, o sea, tienen una pasión por el trabajo que incluso cuando lo odian, lo aman, muy a recha, que Dios se los bendiga, pero. Pero yo, yo lo que digo es en el carácter, pues, si tú le caes mal a uno de ellos, marico, ya te jodiste. No, te jodiste, te jodiste, por eso. Te jodiste, ya te jodiste, porque, marico, marcas su territorio, su hogar y ya. En un trabajo que le caes mal a uno, pero entonces en ese trabajo, no nada más trabaja el tipo, sino que trabaja la hermana, la prima, la tía, la abuela. Sí. Entonces, no te echaste al tipo de enemigo, sino que te echaste a la mitad de la compañía de enemigo. Y lo más arrecho es que todos comen picante y le echan picante a toda mierda y uno tiene que comerse esa vaina toda picosa. No, y cuando le das una vaina que no tiene picante, dijiste que, epa, esto no tiene sabor. Sí. ¿Cómo que no tiene sabor? Claro que tiene sabor, solo que no te pica el culo, pero claro que tiene sabor. Así mismo, así mismo. Bueno, este, ya nos metimos con los mexicanos. Sí, sí, sí. Vamos a bajar, porque yo vivo rodeada, pues. Sí, claro, porque no hay que escuchar en mi podcast. Sí, mira, 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 estamos a linchar aquí los provenientes de Jalisco, linchando a Bárbara. No, a todos mis amigos mexicanos, yo los quiero burro, abarico. Son chéveres todos. Órale, güey. ¡Órale! Mira, Bárbara, volviéndolo al mic control. Hay gente que está pendiente siempre de las publicaciones y hacen comentarios chimbo. O sea, ¿qué haces tú haciendo un comentario chimbo en una página de una persona que está haciendo algo? No te metas y ya. Claro, es como una necesidad metida. Maripón, ¿sabes qué? Yo creo mucho en las energías, güeyón. Y yo creo que si tú vas por la vida dando mierda, vas a recibir mierda. Entonces yo creo que esa gente no se atiende la vida tan hecha mierda que, bueno, es lo que tengo, toma, mierda. Se podría llamar un karma de mierda. Exacto. Mierda con mierda, ¿sabes? Mierda con mierda, claro. Sí, nosotros también pensamos eso de la energía, que uno es la energía que transmite. Entonces, si andas haciendo el bien, coño, te pasan cosas buenas. Pero si andas con energía de mierda, le vas a la guaira. Sí, marico, sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque es así. Simplemente tú atraes lo que quieres atraer y mientras das cosas buenas, pues si es cosas buenas y si das cosas malas, agárrate porque van por ti. Van por ti. ¿No viste el video de esta chamba en Panamá que se cae de un edificio por tomarse una selfie? No, ah, pues en serio. Claro, vale. Aquí estamos viéndonos en este momento. Te lo estoy pasando, mira. Venga, la verdad dice que es contenido sensitivo y todo. Ajá, escúchalo, una chamba se sube. Ahí va, mírala, mírala, ya la vida se cayó. No, huevón. Mira, eso pasa cuando intentas tomarte una selfie extrema. No, huevón, o sea. Marico, eso no es una selfie extrema, eso no es una selfie estúpida. No, huevón, 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 huevón. De Panamá. Es un evento chimbo, pero es una selfie demasiado... Coño, ¿cómo te vas a caer en un edificio? No, 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 ya, pero por ejemplo, eso ya es llevarla a otro nivel para querer un like de alguien. O sea, solamente porque te quieres tomar una foto súper arrecha para que te den un poco de likes. No, vale, déjalo así. No, es estúpido, de Panamá. Coño, qué chimbo, qué chimbo, ya va, espera, te voy a hacer un paréntesis aquí. Qué chimbo, imagínate, la mamá de esa chamba. No, mi hija se murió, ¿cómo? Coño, se estaba tomando una selfie y se cayó. O sea, no. O sea, es mala. No, la otra, no, mi hija, mi hija, coño, no, luchó contra el caso. No, la mía, bueno, era estúpida, pues, se va a tomar una selfie y va. Sí, pero, mira, también hay ataques como de depresión, de ansiedad. La energía global está como así. No sé, no sé, no sé. Se siente que hay muchos problemas de salud mental ahorita y mucho es ocasionado por todas esas vainas en las redes sociales. Claro que sí, claro que sí. Exacto, no es que, o sea, no es tanto ocasionarlo, sino que lo llevan, la gente lo lleva más allá. Incluso, hay personas que pueden seguir a cualquier tipo de cuenta y son vainas totalmente bizarras. Todos esos challenges que salen. Ajá. Coño, sí. Porque, por ejemplo, en Venezuela la gente no es tan estúpida para agarrar y que echarse un litro de gasolina encima y prenderse para ver qué pasa. No es estúpida, ¿eh? Pero aquí eso pasa mucho. Coño. Y, epa, se hacen virales y tal y de repente no. Vente carajitos que murieron porque, ajá, se echan gasolina para ver qué pasaba. Hay un carajito que se llama Supreme Patty. Ajá, ajá. Y el bicho, o sea, todos los videos es echarse un poco de limón en los ojos, marico, o sea, una vaina súper estúpida y tiene que sí dos millones de seguidores. No, o sea, marico, es que ya lo sabemos, ya tenemos la fórmula. ¿Quieres plata? Pum, échate limón en el ojo. Bárbara, ¿sabes que está saliendo mucho esto de los transgéneros en certámenes de belleza de mujeres, por lo menos en mis universos de este año, va a contar con un transgénero? Mis España. Es loco que una, es loco que la mujer más bella de España sea un hombre. ¿Qué piensas tú de esa vaina? Marico, yo creo que está bien. Muy bien, de hecho. Está muy bien. Tú eres una mujer muy feminista, me contaste. Sí, marico, o sea, es cuestión de, primero no es un hombre transgénero, es una mujer transgénero. Ok. Importante, gracias por la corrección. ¿Va a destacar el hecho de que? No, no es gay, no es homosexual, es transgénero. Ajá. Es una persona que, porque a un gay le gustan los hombres y se define como un gay hombre, porque también hay gay mujeres que son lesbianas, obviamente, pero un gay hombre se define como un hombre que le gustan los hombres, ella no, ella es una mujer transgénero que le gustan los hombres. Pero me parece que está bien, ¿sabes qué? Porque aquí se trata mucho el tema de representación, ¿no? Y cómo, cómo tus, cómo tú, o sea, con representación se refieren a cómo tu... Cómo tu influye, tu imagen influye a otros. Exacto. Ajá. ¿Quién eres? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién te representa? ¿Quién te representa? Exacto. Este, coño, por ejemplo, aquí hay, ¿quiénes representan a los latinos? Coño, un berguero mexicano. Y está bien, chévere, vino, de pinga, me encanta. Pero no nos representa absolutamente a todos. Entonces, tratan mucho aquí el tema de la representación y me parece que está súper cool porque está bien que la gente tenga como que, coño, mira, si él pudo yo también y él viene del mismo lugar que vengo yo y hace exactamente lo mismo que hago yo y habla el mismo idioma que hablo yo y tiene la misma cultura que tiene yo y llegó a donde yo quiero llegar, significa que yo también puedo. Y está chévere. Es verdad. Y sobre la vaina de Miss España, pues, está cool porque eso le da alas a mucha gente y a muchas personas que se sienten identificados por ella que también lo pueden lograr. No necesariamente en un certamen de belleza, pero pueden lograr hacer lo que les dé la gana, incluso un certamen de belleza, ¿sabes? Eso es lo que estamos poniendo. Que es como que tú hubieses dicho así como que, coño, está bien, un transgénero puede hacer lo que quiera, pero coño, ¿no le va a ganar un poco a mujeres? ¿Cómo que no, compadre? ¿Cómo que no? Es como que no son los grandes, pero les ganó, les ganó Miss España. Y entonces... Y es probable que llegue lejos en el Miss Universo porque... Sí, claro. O sea, es cuestión de conozión. Es una tipa que de pana representa lo que es el estereotipo de la misa. Pero es que, Pé, tú te pones a ver... ¿Tú sabes quién es la Miss Venezuela que va al Miss Universo? No. No, yo no tengo ni idea. no tienes ni idea de cómo es su cara pero te aseguro que si te pongo la foto de mi España sabes quién es mi España bueno, pero en esas circunstancias lo que pasa es que el mío de Venezuela se ha dañado mucho no, yo sé, y la vaina está bien la situación país, coño de madre, no jodió coño, jodió la vaina se fue a un medio se me dio jodió la vaina yo creo siempre hay como un boom por ejemplo, el año pasado fue Miss Canadá que fue gorda y que gorda, porque en abonad yo quiero ser gorda como ella verga de pana, eso es lo nuevo así como un boom en algo romper un paradigma se habló mucho de esa chamba porque estaba un poquito gordita pero gordisexy ojalá yo fuese así de gorda como ella sería feliz cuántas canadienses no desean lo mismo exacto o sea, porque es que también los certámenes de belleza la vaina es un poquito complicada porque ellos siempre dicen que no que ellos están buscando una mujer íntegra de todo que no sea nada más una cara bonita pero al final todos sabemos que es más o menos eso porque una fea para allá no va exacto pero en ese sentido yo opino que eso está súper bien y que de verdad que la gente se exprese y haga que haga todo como debe ser fluya y todo este pedo pero lo que digo también es que se desvirtúa un poco la imagen de lo que quieren lograr las personas transgénero o sea porque ¿por qué? no, porque o sea a todo a todo el mundo le parece incluso bueno a ti también que los certámenes de belleza son cosas que al fin y al cabo son plásticas son cosas de mentiras exacto pero si ahora quien jala para lo suyo por eso pero siento no sé a lo mejor estoy equivocado siento que las personas transgénero no quieren transmitir ese mensaje en realidad ellos quieren transmitir un mensaje de aceptación y de que ellos son así pero es que donde la vaina se vuelve subjetiva porque es que depende de lo que tú quieras demostrar yo soy mujer y nací con vagina y soy requete mujer y yo nunca participaría en un certamen de belleza y no siento que los certamenes de belleza nos identifican a las mujeres por ejemplo exacto eso es un problema y eso no me hace menos mujer por pensar que los certamenes de belleza son una mierda plástica es como que si eso es lo que a ti te llena si eso es lo que a ti te empodera si eso es lo que a ti te mueve pues de pinga marico échale bola a mí me mueven otras vainas y me empoderan muchas otras cosas un poquito diferentes pero cada quien jala por su lado y está bien o sea dejen a la gente ser si quiere ser hombre que sea hombre si quiere ser mujer que sea mujer si quiere ser mi Venezuela mi universo mi España déjalo está bien es un pedo es más imagínate imagínate que gane mis España marico estaría es muy probable es muy probable que gane estaría así estaría así que malditas todas malditas que hablaron de mí bueno agarren yo tengo la corona estaría cool y un año de patrocini en todos lados fotos hablar vainas porque ellas después que ganan dan un tour todo el año sí y que eso les abre muchísimas puertas o sea las carajas que han ganado mis universos pues es verdad no podemos decir mentiras los cercanos de belleza sirven para catapultar muchas personas muchas carreras y carreras de caraja súper importantes y súper cool que me parece que está súper bien es chévere por eso te digo si eso es lo que imagínate que mis España está ahí metido es porque bueno él quiere demostrar al mundo que sí que los transgéneros estamos bien y podemos hacer lo que nos dé la gana imagínate el nivel de representación estamos hablando de representación que puede tener un niño de 15 años que en este momento se esté batiendo en su vida coño de la madre soy hombre pero no me siento feliz en este cuerpo quiero ser algo diferente no, no voy a poder porque mira los estigmas de la sociedad estoy jodido no voy a poder hacer nada y de repente aparece mis España y dice como que no compas venga haga lo que usted quiera coño que cool es lo que hablamos de la representación de una persona como influencia en los que se parecen a él y como se sienten identificados y de cierto modo está muy bien que lo haga y que esa gente se sienta identificada que se sientan como seres humanos eso es lo que estás hablando tú sienten una empatía este como el otro lado de la moneda de lo que es la influencia de una persona en otra porque estábamos hablando anteriormente de la influencia de algunas personas en partes negativas en cambio aquí no aquí estamos diciendo que de verdad una persona puede lograr ciertos objetivos y hacer que otras personas se sientan capaces de lograrlo eso es lo que tú estás diciendo exactamente y si sirves de inspiración que cool eso que sirvas de una inspiración de que marico que sean felices que sean felices si te haces feliz ser eso bien si a ti no te haces feliz ser eso pues haz lo que te hagas feliz eso engloba a todo o sea yo digo que engloba a todas las personas raza, género, nacionalidad a todo o sea si una persona de verdad y por ejemplo yo estaba viendo mucho como que el lado contrario porque creo que son más personas las que no les gusta que las que sí les gusta y trataba como que de entender los puntos de lo que decía la gente entonces la gente decía así como que ah bueno entonces si tú vas a un certamen de puro extranjero y entra una mujer sería desventaja porque obviamente la mujer es más mujer que los extranjeros y tú te quedas así como que ya va esa gente la está llevando más allá que la mujer de la mujer de más mujeres marico que abre las callas no pero es que tú te pones a ver tú agarras a mi España y tú la ves por la calle y tú dices marico yo le meto ah después abre la boca y tú dices epa ya va que hay algo raro está bien mira es que cuando tú ves a mi España o sea tú no piensas que esa mujer en algún momento de su vida haya sido un hombre o sea es una vaina una mujer un estereotipo de mujer prácticamente perfecta marico no ha visto el novio de mi España ajá el novio el novio de mi España epa yo quiero ese novio coño esa caraja viste transexual tal pum se consiguió un carajo espectacular otra bofetada otra bofetada para todos los que dicen que ajá bien pero escúchame ¿cómo se definiría ese brother? porque es una buena pregunta ¿cómo se define ese brother? o sea que es él ¿qué género sería él? porque él se define como gay pero la novia es una novia pues es una una mujer es una mujer bueno no verga no sé me agarraste fuera de base ahí está ahí está el debate pero la gente no se entiende ¿qué es eso? ¿sabes qué? prefiero no tratar de llegarle al término porque no sé entonces prefiero pecar por calladita te ves más bonita que por ignorante entonces uno tiene que aprender a decir epa no sé me callo no hago ningún comentario me callo y el beta se queda así ¿quieres saberlo? investigalo investigalo googlealo no mira hay mucha gente que no le gusta la vaina y dice que no que no se puede que como un hombre que tal que va a entrar a un concurso tan como ese que representa a la mujer pero ese pedo es lo que está hablando ahorita es la misma vaina para todo o sea en todos los sentidos siempre va a haber alguien que te va a decir no vale chamo tú no puedes hacer eso de ninguna manera puedes intentar hacer eso claro porque cada persona de verdad es un mundo es un universo de pensamientos y hay gente que quiere hacer unas cosas hay gente que quiere hacer otra gente que quiere inventar gente que no quiere hacer nada gente que está metida en un hueco existencial que no puede consumir y eso es chimbo y eso es muy chimbo entonces siempre necesitan como un cambio una evolución y en ciertas ocasiones es una medida tan drástica como esa y eso es cool o una medida tan drástica como tomarte un selfie en un balcón y bueno bye eso fue una medida drástica si eso es parte de todo esa parte de que mira coño por ejemplo la caraja que se lanzó o no se lanzó se cayó pero el balcón y mis España no sé cuál de las dos es más mujer pero sí sé cuál de las dos es más inteligente por lo menos claro ya eso lo tenemos más que claro más que claro eso estuvo eso estuvo demasiado bueno porque bueno en definitiva no podemos tener más opiniones sobre las chamas que se cayó porque no ya ya es suficiente no es chimbo es chimbo es chimbo simplemente bueno gente que está escuchando porfa no lo repita sí se lo queríamos comentar pero nos abusamos sí pero bueno nada pasó ya pasó ya lo escucharon no se puede ser más nada recuérdanos que se está cocinando un podcast nuevo que se llama Calma la Palma así así mismo estamos estoy 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 en eso quiero crear mi propio podcast me encanta mucho esta plataforma y bueno quiero crear Calma la Palma para hablar un rato pasarla chévere hablar de cosas cool y ver que sale pues y espero espero que que un día hagamos esto mismo pero desde mi podcast agradecido demasiado agradecido de estar en Calma la Palma y compartir un rato bien chill porque eso es lo que hacemos nosotros compartir una idea abrir una conversación que es lo que tratamos de hacer y esperamos llevarle siempre un material súper fresco y que se lo vacile y estoy seguro de que Calma la Palma va a tener demasiado contenido para que este se lo vacile gracias gracias espero así sea de verdad y voy a trabajar para que así sea también bueno entonces nos despedimos desde acá les hablo Ender Serpa desde acá y desde acá Bárbara desde Texas pero más venezolana que el pabello gracias a todas estas personas que estuvieron durante los 7 primeros episodios de conversaciones en H podcast que estuvieron con nosotros en estos primeros episodios en SoundCloud queremos darle las gracias a todos por estar pendiente y vacilarse los primeros episodios de esta nueva etapa en este nuevo formato podcast de conversaciones en H un saludo a mi hermano Andrés Mendoza que nos escucha de los Estados Unidos a Yesebel que nos está escuchando desde Argentina a Nayarit que está acá y está pendiente siempre de los episodios y de verdad gracias a todas las personas que han estado con el track del programa y apoyándonos en todo muchísimas gracias desde aquí de conversaciones en H nos despedimos les mandamos toda la buena vibra y nos escuchamos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!